Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Black Panther. Bueno, en esta ocasión les traigo mi opinión de la película. Espero que todos hayan tenido una oportunidad de verla. Y bueno chicos, como siempre cuando hago una opinión sobre alguna película tanto para DC o Marvel, les recuerdo, esta es mi opinión, no la de ustedes. Por lo tanto, hay muchos puntos en los que no van a estar de acuerdo conmigo y hay otros puntos que sí. Así que bueno, es mi opinión, tengan eso en mente. Siempre pueden decirme sus opiniones en los comentarios después de terminar de ver el video, ¿ok chicos? Así que bueno, ¿qué me pareció Black Panther? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Me pareció épica? ¿No me pareció épica? A mí me gustó muchísimo la película, ¿ok? Me gustó bastante, pero no la considero una de las mejores películas de Marvel como la gente la está considerando. Para mí no entra al top 5, por ejemplo. Seguramente entra al top 10 de las películas del UCM, es posible. Pero no es una película que diga, wow, esto es épico, como por ejemplo Civil War. A mí Civil War me pareció épica, pero en cambio Black Panther no. Yo le doy un 7.8 de 10. Esta va a ser mi opinión sin spoilers, así que bueno, si no la vieron, no se preocupen porque no voy a dar ningún spoiler de la película en este video. Primero, la acción. La acción es increíble. ¿Vieron la escena del casino que aparece en el trailer? Bueno, después de eso tenemos una persecución de autos que está genial. De verdad que eso me pareció la mejor escena de acción de toda la película. Pienso que Ryan Coogler hizo un trabajo genial dirigiéndola. Las actuaciones están muy bien. Para mí, el que se robó el papel fue Andy Serkis. De verdad que hizo un trabajo genial como Ulysses Klox. Ya lo habíamos visto en Age of Ultron, pero bueno, me encantó su personaje. También, Millón, bueno, Danai Gurira interpretando a Okoye, la líder de las Dora Milaje. Cada vez que estaba en pantalla, se robaba la película. Impresionante, no pensé que me iba a gustar tanto. Ya había visto críticas de que ella se robó la película, de que era un personaje muy bueno y no esperaba tanto, la verdad. No esperaba, pero sí, tienen razón. Este personaje se roba las escenas en las que aparece. Se pasó. Tenemos a M-Baku también. Este personaje ya sabemos que aparecerá en Infinity War porque lo pudimos ver en el trailer. Al principio como que no me gustaba mucho, pero mientras avanza la película le vas agarrando cariño. Más que nada al final por lo que pasa. Sabemos que será aliado de Pantera Negra en Infinity War porque está peleando junto a él contra los Outriders. Ya sabemos, las tropas de Thanos. Michael B. Jordan como el villano de la película, de verdad, es impresionante. No tenía dudas de que iba a ser malo. Yo sabía de que iba a ser un buen villano. Y sin dudas, entra en mi top número 3 de los mejores villanos del UCM. Yo diría que mi top número 1 del villano del UCM sería Loki, el 2, Gela y el 3, Eric Killmonger. Tal vez el top 4 sea para el buitre. Ya sabemos, Spiderman con coming. Pero bueno, me encantaron las escenas de acción que tuvimos entre Killmonger y T'Challa, Black Panther. Ya sabemos, él es el antagonista principal de la película. Así que bueno, sus escenas juntos estuvieron buenas. Se nota la motivación del villano. Se nota por qué está haciendo lo que hace. O sea, es una muy buena motivación. No como otros villanos de Marvel que decís. O sea, ¿de verdad se está haciendo esto por esto? No, no tiene sentido. Ya sabemos que Marvel siempre tuvo problema con los villanos. Pero en Black Panther no tiene problema. Ya sabemos que tenemos a Killmonger y a Ulysses Klaw. Tenemos a dos villanos, se podría decir, principales en esta película. Y los dos se pasan, de verdad que se pasan. Yuri, ¿qué hablar de Yuri? La hermana de T'Challa, alias Black Panther. Me encantó. O sea, no esperaba que me guste tanto. Como igual que Okoye, por ejemplo. Se pasó, o sea, de verdad que se pasó. Es un cago de risa. Sabe muchísimo sobre tecnología. Ella ayuda muchísimo a Black Panther. Le da el nuevo traje. Esto ya estaba en el tráiler, así que no es un spoiler. Me encantan las escenas de comedia que le dieron. La comedia no se sintió para nada forzada en la película esta, la verdad. Como por ejemplo en Thor Ragnarok. Que la comedia estaba cada cinco minutos. Ya parecía una película desde el Pultor Ragnarok con la comedia. Pero no. En Black Panther hay comedia, pero no hay tanta comedia. Y en las partes que tenemos comedia encaja bien, ¿ok? Encaja bien la comedia. Leticia Bright hizo un trabajo muy bueno como Yuri y estoy muy contento con su personaje. Ya no puedo esperar más por ver más de ella en Infinity War y en Avengers 4. No sé si se confirmó en Avengers 4, la verdad. Pero bueno, tengo muchísimas ganas de ver más de ella en el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Se dice que es más inteligente que Tony Stark. Y cuando ves la película lo entendés. Porque hace muchísimas cosas zarpadas, ¿ok? Se zarpa a este personaje. ¿Qué decir de T'Challa? Chadwick Boseman hace un trabajo excepcional. No tenía dudas porque desde Civil War me encantó. Antes de que se estrene Civil War yo tenía muchísimas ganas de ver a Black Panther. Y terminé muy satisfecho. Y después de ver Black Panther, terminé también muy satisfecho con el trabajo que hizo Chadwick Boseman. Tanto como T'Challa y como Black Panther. Pienso que el papel le queda genial. Marvel suele dar excelentes papeles a muy buenos actores. Siempre suelen acertar en eso. Así que bueno, no es algo de qué preocuparse. El vestuario de la película es algo increíble. Yo pienso que se van a ganar un Oscar si me preguntan a mí. Porque el vestuario de verdad es increíble. Más que nada el de las Dora Milaje. El CGI como toda película de Marvel es impresionante. Pero sí tengo que decir que en algunas escenas decís... Ok, ok. Ahí como que el CGI faltó un poquito, ¿no? Faltó un poquito. Pero en muy pocas escenas, ok chicos. En muy poquitas escenas tenemos CGI malo. En general CGI está muy bueno. Ya sabemos que Marvel no suele dar excelentes escenas con CGI. Así que no hay de qué preocuparse la verdad. Algo negativo de esta película es que no la sentí como una película de Marvel. Y muchas personas pueden decir de que este es un punto positivo. Porque se arriesgan a hacer algo nuevo. Pero para mí no. O sea, yo no la sentí para nada como una película de Marvel. Prácticamente no tiene ninguna conexión con Infinity War. Exceptuando la segunda escena post créditos. Que en un rato voy a hablar de eso en el video. No la sentí como que esté dentro del universo cinematográfico. Y esto es algo negativo en mi opinión. Ya sabía que iba a ser algo muy diferente a lo que habíamos visto antes en las películas de Marvel. Pero no como que no se sienta dentro del universo. ¿Saben lo que quiero decir acá? Las personas que vieron la película ya me van a entender, ¿ok? En cuanto a las escenas post créditos. Ok, la primera está buena porque es para darle un cierre a la trama principal de la película. Más que nada lo que pasa al final con Nakia y, bueno, T'Challa, lo que le dice ella a él. Así que sí, la primera escena post créditos es como que le da un cierre a la película. Y la segunda escena post créditos es la que todos esperamos. La conexión con Infinity War. A ver, yo la predecí. Sabía que íbamos a ver en esa escena post créditos. Yo no había leído las descripciones de las filtraciones. Por suerte, no me expliqué eso. Pero hay algo malo de la segunda escena post créditos. Y es que dura muy poco. Sí, está bueno lo que vemos. Pero dura demasiado poco, ¿ok? Dura demasiado poco. Creo que no llega al minuto la segunda escena post créditos. Y hay escenas post créditos de Marvel que duran dos minutos, dos minutos y medio. Y vos decís, bueno, estoy satisfecho. No, ok, no. No estoy muy satisfecho con las escenas post créditos de esta película. Bueno, más que nada con la segunda. Porque como dije, la primera es como que es necesaria para darle, perdón, el toque final a la trama de la película. Y más que nada lo que pasa al final con los personajes que ya dije recién. Nakia y T'Challa. Pero bueno, la segunda escena post créditos está buena. Me gustó quien apareció. Pero hubiera estado bueno que sea un poquitito más larga. También me hubiera gustado que a lo largo de la película tengamos una conexión más directa con Infinity War. Porque esta es la última película que vamos a tener antes de la Guerra del Infinito. Pero bueno, no lo tuvimos. Creo que ya dije todo lo que quería decir de la película. La verdad es que no es que me haya decepcionado. Pero esperaba algo más, ok. Por esa razón le doy un 7.8 y no le doy un 9, un 8.5, por ahí, ok chicos. No es una mala película. Se disfruta muchísimo. La disfruté muchísimo. No noté que haya durado tanto. Creo que dura como dos horas y cuarto. O dos horas y veinte. La verdad que no lo noté. No miré el reloj en ningún momento. Pero como digo, no es una película que entraría en mi top número 5 de las del UCM. Tal vez en el top número 10, sí. Así que bueno gente, quiero que me digan en los comentarios qué les pareció a ustedes Black Panther. Y qué puntaje le dan. Si quieren que haga un video hablando más a fondo sobre la segunda escena post créditos. Háganmelo saber en los comentarios. Y lo haré sin problemas. Y bueno, si les gustó ya saben que apreciaría muchísimo que dejen un like. Y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!